Pues, mi hija me lo sigue diciendo, pero los ñoños gobernamos el mundo. Me apasiona la tecnología tremendamente. Estoy siempre inmerso en ella. Por feo a diario. Practico stand-up paddle. Me gusta muchísimo esa conexión que me traen las olas. Bueno, yo creo que siempre he tenido una afinidad por ayudar a otros. Y siempre he creído que la educación es el medio para transformar nuestro país. Desde muy temprano en el colegio, yo ayudaba a mis compañeros, colaboraba mucho con ellos. Y más tarde en la universidad también, pues en los grupos de estudio. Los grupos de estudio eran algo muy serio para nosotros. Y yo creo que por ahí fue que me fui perfilando. Bueno, precisamente porque tanto la tecnología como la docencia implican cambios y que nos demandan estar actualizados, constantemente actualizados. Entonces, una se alimenta con la otra, definitivamente. El saber construir un conocimiento ayuda a crear tecnología. Y viceversa, la tecnología que nos entrega el mundo nos ayuda a entender muchos conceptos. Esta labor es muy linda precisamente por eso, porque está en constante cambio. ¡Gracias! ¡Gracias!